Bueno, nos metemos de lleno en el tema de qué está pasando con los profesionales de la salud. Andrés Perina es pediatra, matrícula 11.937. Andrés está en Chile. Los destinos aparentemente son Chile, Uruguay y Paraguay, desde donde van los argentinos. Hay faltantes de pediatra, lo hemos marcado hasta el hartazgo aquí durante el último año. Hay una preocupación creciente de la Asociación Argentina de Pediatría. Están vacías las salas, las guardias, no hay suficientes profesionales. En medio de los picos que hemos tenido infecciosos de los chicos en particular, tras la pandemia. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Estás en Chile. ¿Y cuánto hace que desde Argentina vas a Chile a ser guardias? Desde el primero de mayo. Primero de mayo. ¿Te está dando resultado? La verdad que muchísimo, porque lo que vine a buscar lo encontré. ¿Y qué fuiste a buscar? Paz, tranquilidad, poder trabajar cómodo, no estar agobiado con trabajo. Poder volver a mi casa y disfrutar a mis hijas cuando estén en mi casa. Realmente disfrutar a mi vida. Y acá lo encontré. Yo vengo, viajo, estoy dos o tres días y vuelvo para Argentina y allá me dedico a ser padre, esposo, amigo, hijo. ¿Vivís en Mendoza? Sí. ¿Y qué tenés, una hora de vuelo? ¿Vas en avión o vas en auto? Voy en auto y en invierno una hora en avión. Tengo 50 minutos en avión y después una hora en micro. Y en auto son cuatro horas porque tengo que cruzar toda la cordillera. Y todo ese esfuerzo lo vale por lo que marcás en términos de las condiciones en las que desenvolves la tarea y el trabajo y al mismo tiempo la remuneración que recibís. Debe ser un equilibrio que te permite hacer el esfuerzo y aún así tener un plus, ¿verdad? Sí. A ver, yo cuando estaba en Argentina, yo laburaba a 80 kilómetros de mi casa y hoy laburo a 235. O sea que el viaje lo hago casi igual. Y acá, desde que llegué, que llegué junto con el pico respiratorio, el virus social respiratorio, a los 15, 20, 10, cuando en un turno tuve muchos ingresos, automáticamente el jefe del servicio organizó todo el sistema, habló con los directivos y se puso un pediatra más de apoyo que está en el segundo piso colaborando con la tarea diaria de todos los pacientes internados. Y la verdad que vine a buscar eso. Además, ahora el 12 me tomo vacaciones, la primera vez en 9 años que me voy a poder tomar vacaciones en invierno. Acá una prioridad es tener un profesional descansado. Y descansado no cuando el sistema lo necesite, sino en el momento que el profesional lo necesita. Es muy interesante lo que estás contando, Andrés, definitivamente. ¿Te puedo preguntar por alguna similitud o equivalencia entre la guardia 24 horas en Chile de pediatría y la guardia en la Argentina 24 horas de pediatría? Una guardia de 24 horas en Chile equivale a mi sueldo de todo el mes en un cargo lineal. O sea, cumplir, ir al hospital todos los días en la mañana. ¿Una sola guardia? Sí. O sea que vos haces cuatro en el mes, cuadruplicás el ingreso de un salario lineal, como vos decís, de trabajar seis u ocho horas en un hospital cinco días a la semana. Exactamente. ¿Qué herramientas adicionales tenés a las que tenés acá en Mendoza, de este lado de la cordillera, en aquel lado de la cordillera? Porque hasta acá conocíamos la importancia minera de Chile, conocíamos el salto cualitativo que habían tenido en algunos ámbitos, pero no que en el mundo de la salud o la medicina tenga un diferencial versus la Argentina. Más bien uno tendría a pensar que acá hay más innovación, más alternativas, más tecnología, mejores condiciones que allá. Sin embargo, parecerías plantear algo distinto. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, estás entendiendo bien. Mirá, yo trabajo en un hospital público de una región de la cordillera andina que sería el de referencia. Básicamente, en la medida de la necesidad que nosotros empezamos a ocupar más respiradores, llegamos a tener ocho respiradores pesados, que le llamamos a los respiradores de intubación, seis respiradores livianos, que son para hacer ventilación no invasiva a través de full phase, y aproximadamente diez a doce dispositivos de Sinaf, que es calunal nasal de alto fruto. Entonces, allá en Argentina solo teníamos dispositivos de bajo flujo y tenemos algo que la verdad que me sorprendió mucho, tenemos backup de respiradores. Backup de respiradores. O sea, tenés un respirador y tenés otro que eventualmente si algo falla en este, lo suple. Tengo cuatro, tengo cuatro de reemplazo, que son dispositivos viejos, cinco o seis años, que están recondicionados en la medida de una emergencia. O sea, viene una emergencia, no tenemos, lo tenemos que dejar en el pasillo. Nosotros teníamos cuatro respiradores para cuatro situaciones que sobreexcedieran nuestras capacidades. Impresionante. Entonces, trabajar con esa tranquilidad. El día que mi jefe puso otro pediatra, yo tuve doce ingresos, ¿sí?, a la internación, más los controles y demás. Él en la mañana, en la hora del pase, me vio cansado, me preguntó por qué y a los tres días estaba todo solucionado. Se había conseguido el dinero, la gestión, todo, para que entre nosotros mismos nos empezáramos a cubrir o para que no nos quedáramos solos. Entonces, yo me ocupaba de la unidad de cuidados intensivos con las ocho camas que llegamos a tener y el segundo médico se encargaba del segundo piso, que eran todos los pacientes, vamos, intermedios y leves. Y eso fue lo que me cambió y me dijo, pues ahí pensé, hay una medicina mejor, no necesito salir roto de todas las guardias. Escucho a mis colegas ahí en el grupo de pediatras de Mendoza, están peleando con el gobierno a través de condiciones laborales, 120, 130 niños atendidos en 24 horas. El grado de error que vos tenés ahí, más allá de tu buena voluntad de hacerlo por amor a la profesión, o sea, el grado de exposición y de error que vos tenés es altísimo. Y la verdad que yo me di cuenta que no quería eso para mí. Yo quiero llegar a mi casa y estar tranquilo, como te estoy hablando vos ahora. Impresionante, Andrés. He hecho un silencio casi cómplice de lo que vos estabas marcando y con el respeto a la distancia y la diferencia, por supuesto, agradeciendo la diferencia tuya de atendernos. Te deseamos lo mejor. Gracias por este testimonio, para poner en valor, para en todo caso llamar a la reflexión y para eventualmente discutir cosas en serio en la Argentina, entre las cuales está la salud, la profundidad del problema que además está muy explícitamente expuesto por los distintos sectores y que creo no amerita más tiempo de demora en cuanto a su abordaje. Te mandamos un enorme abrazo. Dale. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.